Ok, vine a ver casas de Halloween y miren lo que encontré, encontré esto, encontré esto de acá Y encontré esqueletos gigantes, está loquísima esta casa A ver, nos estamos yendo a un barrio que se llama Diker Heights Y para llegar a este barrio tienen que tomar la letra D, es uno de los barrios más lindos Letra D, naranja, sale también de Manhattan, desde mi casa me estoy demorando casi 50 minutos en llegar Es lejos sí, pero vale la pena, vamos a verlo Es un camino largo sí, pero lo interesante de tomar casi un tren de una hora es que en ciertas partes se vuelve elevado Así que es abierto y puedes verlo en distintos barrios de Brooklyn, como si fuera un paseo turístico por un buen rato Yo ahora estoy almorzando porque vine a ver el almuerzo y encontré un restaurante peruano Ese pollo estaba gigante, rico, debatible, pero gigante, sí, solamente 10 dólares Está en la parada del tren, bajando nada más Así que hablemos de Diker Heights Diker Heights es un barrio al que yo ya vine el año pasado Viene temporada navideña porque es muy conocido este barrio por exagerar en el tema de decoraciones Es un barrio de mucho dinero también, vas a encontrar mansiones, casas muy bonitas y grandes Y también, al parecer, hacen decoraciones de Halloween Y eso es lo que estoy esperando encontrar, aparte de casas muy grandes Miren, acá comienzan las decoraciones Este está simple todavía Pero ya se están viendo ya decoraciones por todas las casitas ¿Eh? ¿Qué le ponen sus ganas, no? A ver, como siempre voy a dejar, o intentar dejar la mayoría de casas que veamos por acá En un mapa en la descripción Está corriendo un viento Miren estas sillas Están como nuevas, ¿eh? Ok, miren, no he encontrado todavía muchas casas Pero esta esquina entera está a la venta Y es una pequeña, no sé si mansión, pero está preciosa ¡Qué locos! Miren, tremendo jardín afuera Dos, tres pisos En pleno Brooklyn, Nueva York A ver, todavía no estoy encontrando muchas casitas Espectaculares Para decir, uy, vale la pena Pero las casas que ve por acá son preciosas La verdad que hay que caminar por todos lados Miren, acá comenzamos a ver un poquito más, ¿eh? De casitas Nada, a mí lo que más me gusta La decoración está muy simple Pero las casitas son Son muy bonitas Aparte de los pocos lugares Que yo recuerdo en Nueva York Que todavía tienen postes con cables afuera Porque mayormente los encuentras subterráneos Miren este de acá Esta araña gigante Mírenla de acá Por acá puedo ver más decoraciones Miren aquí Miren esta casa de acá, ¿eh? Tiene una fuente Empedrada toda ¡Qué bonita casa! Y es gigante Mira, tienen toda la esquina también A ver, esta es la casa más bonita Y mejor decorada para mí en Navidad Cuando vine la vez pasada Y parece que Halloween no es lo suyo La Navidad sí lo es Ya tienen ramos Y algunas cositas ya de Navidad Luces Pero Halloween no le ha puesto mucha onda Esta casa sí tienen que volver en Navidad Sí o sí Sí o sí Vale muchísimo la pena Solamente verla nada más Miren, en este les voy a enseñar algo Estas casitas Las acabamos de ver en todos lados Y aquí también Aquí también, hermosa Y esta Al tipo que la construyó Le llegó al banano La arquitectura del barrio ¿Qué les parece esta casa de acá? Yo soy más clásico quizás Pero también se ve bonita Lo que sí rompe con todo el diseño del barrio Yo lo que sabía es que te tienen que aprobar El diseño de las casas también aquí en Nueva York Bueno, se la aprobaron Al parecer Miren esto, ¿eh? Imagínate que te toque esto de noche así Estás caminando por la calle Y acá también, ¿eh? Me parece que toda la entrada está igual Ahí miren No tiene tanta decoración Pero son simpáticos los viejitos Bueno, estoy en la avenida 10 con la 85 Y parece que esta es la avenida que le gana a todos lados Está llena de decoración Por todos lados Y creo que ya encontré la casa que ganó Miren esta casa Arriba tiene una pantalla Parece que proyecta algo Pero como es de tarde no se ve Y tiene todo esto Miren Bueno, estamos en plena vereda Ahí mete la mano ahí Miren, ahí está tremendamente decorada Un esqueleto gigante Y un cementerio Dale me gusta Voy al frente de la casa Tienes El competidor oficial Miren Que loca que casa Tiene de todo también Y esto, digo, de noche Debe también ser bonito Porque todo está como decorado Para la noche Pero están viendo, pues El día Y esto, digo, de noche Y esto, digo, de noche Es este de acá Este de acá sin nada Porque se mueve el pelo con el viento Y parece real Tú no Tú sí A ver, lo que yo haría Sería Iría tarde noche Para poder ver Las decoraciones de tarde Y de noche También yo creo que van a estar increíbles Y en vez de bajarte en la 71 Bájate en la 79 Porque ahí fue donde encontré Casi todas las decoraciones Ahora me estoy yendo a Manhattan Marca una hora de viaje Así que vamos a ver si es así Exactamente me demoré Una hora, ¿eh? Desde el sur de Brooklyn Hasta aquí Hasta el Rockefeller Center Donde vamos a ver Creo que esto ya tiene un rato Pero sabía que están Han puesto unas decoraciones Como unas estructuras Esculturas Dedicadas a Oaxaca Oaxaca Al día de los muertos Celebración Mexicana Aquí en plena quinta avenida Eso hace tiempo lo quería ver Miren, no sé cuándo va a ser Pero esa es la tienda SAC Y está que ya colocan Las luces de navidad Las luces de navidad de SAC Está al frente del Rockefeller Son el espectáculo gratis Más lindo de navidad Y parece que pronto Lo van a instalar, ¿eh? Parece que va a ser muchísimo Antes de navidad Está corriendo mucho aire, ¿eh? Ya, chicos, lo encontré Alebrijes La verdad que me hubiera gustado Que pongan algo Como para explicarlo Y saber un poco más Yo sé que los mexicanos Saben un montón Pero yo no sé mucho Pero está precioso Está colorido Es un ave con cabeza de león, creo Y es un ave patas Y atrás hay dos catrinas Atrás hay dos catrinas Que están súper bonitas Y que me encantan Porque me hace acordar De la película de Coco ¿No se la vieron? Miren, acá está El alebrije El jaguar Es un jaguar, parece Con un águila Por allá está el otro Y atrás están las catrinas Acá hay una Y al fondo está la otra No está haciendo frío Pero está corriendo muchísimo aire Y lo que me parece más loco Es que hasta que ponen la pista de patinaje ya Y la del Bryant Park La abren el viernes Ni siquiera estamos Halloween Falta todavía como tres días para Halloween Y ya está poniendo las cosas en Navidad Tienen que recuperar el dinero No recaudado del 2020 Y creo que este año Lo están intentando hacer Pero mejor para nosotros Tenemos más cosas que hacer en la ciudad El que está aquí en la quinta avenida Es el más popular Tiene mucha más gente esperando Pero hay muchísimos más en toda la calle Bueno chicos Pues espero que les haya gustado Este episodio He tratado de volver al básico Henry Donde exploraba la ciudad Y vamos a combinar un montón de estos videos Ya se viene la época navideña Y ni siquiera acaba Halloween Y falta el día de exceso de gracias Se vienen muchos videos en el canal Interesantes, divertidos Cuídense Ah, no se olviden de darle me gusta Y suscribirse